Ven con nosotros y entra en un mundo ideal que supera todo lo imaginable, donde un chico descubre una lámpara mágica y a un genio que puede hacer que todos sus sueños se hagan realidad. ¡Diez mil años en la lámpara que van por dar teatritis, ¿no crees? ¿Qué deseas de mí? El golpe que me di ha debido trastornarme. ¿Cuál Disney Home Video presenta a la BIM? Yo soy tu amo. ¡Premio al canto! ¡Sí! No hay un genio tan genial. Imagina un mundo lleno de sorpresas. ¡Vaya, una alfombra mágica! Peligros. ¡Vamos a buscarlo, puta, el pánico! Y magia. Es la historia de un bribonzuelo y una preciosa princesa. ¡Princesa y azul! Eran dos personas muy diferentes. ¡Segúrle! Debo casarme con un príncipe antes. Unidas gracias a un increíble genio. ¡Dile las palabras mágicas! Genio, deseo que me conviertas en un príncipe. Agárrate el turbante, chicos, que te voy a convertir en una gran estrella. Eran alí, príncipe alí, alí, ababuá. Pero el maligno mago Jafar descubrió el secreto del poder de Aladín. Tiene la lámpara. Y nada le parará hasta que sea para él. Ha llegado la hora de despedirnos. Esto no acaba aquí, muchacho. Descubre el fascinante poder de una lámpara. Genio, necesito ayuda. Jasmine ni siquiera me habla. ¡No! Y el más poderoso poder del amor y la amistad. Mira, lo mejor es que seas tú mismo. ¿Confías en mí? ¡Un mundo ideal! ¿Cuál Disney Home Video presenta el gran clásico de Disney, Aladín? Hay un ingenio. En vídeo y por tiempo muy limitado, Aladín. ¡Tenque genial! ¡Cuídate!